Durante el día con los presentes en esta gran movilización de las fuerzas políticas revolucionarias de Venezuela. Me gustaría que me dijeras tu nombre y apellido y por qué es importante acatar estas directrices políticas y por qué el pueblo se mantiene en las calles defendiendo la revolución bolivariana. Sí, mi nombre es Jean Paul Mertz, internacionalista. Me encuentro aquí en este momento movilizado en dirección hacia el Palacio de Miraflores porque precisamente nosotros debemos resguardar la decisión del pueblo del 20 de mayo de 2018 de respaldar el segundo periodo presidencial del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro Moros y en respaldo a eso y precisamente en prevención de las posibles maniobras dirigidas desde el imperio contra la legitimidad de la revolución bolivariana y del gobierno legítimo de Venezuela que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros nos encontramos en este momento en movilización permanente y en vigilia desde el Palacio de Miraflores. ¿Cómo se podría quizá explicar esta masiva movilización que se estuvo realizando durante horas de la mañana hasta ahora que se van a concentrar en frente de las internaciones del Palacio de Gobierno ante lo que se ha calificado como una guerra mediática desde el Ejecutivo Nacional que busca decir que el gobierno no tiene un respaldo o quizá que el chavismo no está consolidado? Sí, la consolidación del proceso bolivariano se pudo reflejar en ese voto que estamos defendiendo en ese más de 60% de apoyo que hubo el 20 de mayo de 2018 son más de 6 millones de votos de venezolanos que ejercieron su derecho en unas elecciones libres y justas en la reelección del presidente Nicolás Maduro Moros y por tanto todos estos venezolanos que en su momento apoyamos al presidente Nicolás Maduro en unas elecciones legítimas, en unas elecciones que establecieron este nuevo periodo estamos movilizados y en permanente vigilia para precisamente resguardar el respeto a la soberanía venezolana el respeto al derecho al voto del pueblo venezolano y también para indicarle al mundo y a los sectores de la derecha que estas imposiciones que están fuera de la ley no van a rendir frutos El pueblo venezolano también ha denunciado que está enfrente de una guerra mediática que también busca como que mostrar a un país desestabilizado o a un gobierno de transición ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, la estrategia de la administración Trump desde hace tiempo ha sido tratar de recuperar temas, lemas, acciones dirigidas desde la guerra fría y generar una partición según la cual se pueda apoderar porque precisamente lo importante es denunciar el hecho de que lo que está detrás de la acción mediática iniciada por los Estados Unidos y del intento de reconocer como un gobierno a unas personas que nadie eligió comparado con el presidente Nicolás Maduro que ha sido reelecto el 20 de mayo para el cargo del presidente de la república está detrás el apoderamiento de las cuentas venezolanas en el exterior que han sido retenidas lamentablemente en Estados Unidos desde algunos otros países se ha intentado bloquear las cuentas de Venezuela y el intento es repetir el escenario libio el intento es tratar de apoderarse de la riqueza de Venezuela sobre todo en un momento en el que el cierre del gobierno de Trump lo ha dejado sin finanzas es simple y llano saqueo contra las riquezas del pueblo venezolano Muchísimas gracias Bueno, parte de las impresiones también de las personas que asistieron a esta gran movilización y que ahora se dirigen hacia las instalaciones en frente de las instalaciones del Palacio de Gobierno el Palacio de Miraflores para realizar una vigilia y seguir alzando su voz ante lo que han calificado como un acto de injerencia y también para seguir manifestando su respaldo al gobierno de la revolución bolivariana nosotros pueden ver a mis espaldas las personas dirigiéndose esta es la parte trasera del Palacio de Gobierno de acá, de Venezuela las personas se están dirigiendo hacia el frente del Palacio de Miraflores para realizar lo que se ha llamado, este llamado de la vigilia en respaldo a la revolución bolivariana Algo para la claridad de quienes estamos en estudio y para nuestra audiencia Luis, los distintos bloques de la marcha, de la movilización que estamos viendo que partió desde distintos puntos de la ciudad capital están yendo a encontrarse en las adyacencias del Palacio de Miraflores a partir de esta orden que daba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Las personas llegaron acá a las almedaciones del centro de la capital donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello dio esta directriz ante lo que calificó como un acto de injerencia las acciones de la Asamblea Nacional en desacato en autodenominar a un presidente ilegítimo como lo dice muy bien, lo denuncia muy bien el pueblo venezolano entonces decidieron realizar una vigilia acatando estas órdenes de las fuerzas políticas del chavismo y también a seguir manifestando el respaldo a la revolución, Lucía Gracias Luis Lucía, haremos también este contacto con nuestra corresponsal Manelín García que nos trae más voces desde el lugar de los hechos pero vamos a escuchar primero a nuestro invitado el señor constitucionalista abogado Enrique Tineo que justo estaba haciendo el profesor una reflexión desde su punto de vista sobre la idiosincrasia el gentilicio venezolano como yo le preguntaba si es que acaso se está apostando desde la derecha y los factores que ejercen presión y financiamiento desde fuera a una guerra entre venezolanos Mientras mejoramos la comunicación con nuestro invitado el profesor Enrique Tineo abogado constitucionalista venezolano vamos a recordar algunos datos informativos que surgen del desarrollo de esta jornada desde muy temprano las fuerzas revolucionarias atendieron a la convocatoria del Ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela que es la tolda de gobierno y de otras instancias a movilizarse en defensa de la democracia y de la paz una convocatoria que también surge del pueblo y de las distintas instancias organizativas que hacen vida en este país de conformidad con lo que establece la Constitución Así se ha dado esta jornada desde este escenario en términos pacíficos con consignas como las que estamos viendo en pantalla y que reflejan el carácter antiimperialista de una iniciativa como esta que no pocas veces ha tenido lugar en Venezuela durante estas dos décadas ininterrumpidas de revolución bolivariana una vez más se amenaza la democracia, la paz, la estabilidad en Venezuela se pone en marcha una hoja de ruta de desestabilización de presiones foráneas y el pueblo decide salir a las calles escuchábamos hace solo minutos al primer vicepresidente del PSV Diosdado Cabello también presidente de la ANC Asamblea Nacional Constituyente llamando al pueblo a mantenerse en movilización permanente de forma pacífica pero también a concretar una vigilia en las adyacencias del Palacio Presidencial en pleno centro de Caracas para resguardar la integridad del presidente y también la democracia y la paz que como hemos dicho se han visto amenazadas con las últimas acciones opositoras entre las cuales destaca la autoproclamación de Juan Guaidó un joven opositor de voluntad popular que participó activamente en hechos de violencia extrema acciones callejeras de destrucción, de vandalismo incluso de quema de seres vivos en puntos emblemáticos eran acciones callejeras focalizadas que dejaron decenas de heridos de muertos y heridas muy profundas y una todavía mayor polarización política en Venezuela esto no dejó ningún resultado positivo se ponía este proceso también como un momento definitivo de destitución supuestamente del presidente de la República y lo que vino fue un llamado intempestivo y algunos califican de muy lúcido del presidente Nicolás Maduro a elegir una Asamblea Nacional Constituyente para restaurar la paz este joven Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino nos decía nuestro invitado Enrique Tineo ni presidente ni interino ojo con las trampas cognitivas que empiezan a difundirse a través de los medios para instalar ciertas matrices de opinión convenientes a la derecha y a sus medios Madelén García tú decías Azaef sigue en uno de los puntos de movilización de transmisión de esta jornada recogiendo voces del pueblo de analistas académicos que comienzan que siguen en esta movilización tenemos allí imágenes de lo que en este momento está ocurriendo la Guardia de Honor Presidencial desplegada el pueblo movilizado como hemos descrito en distintas oportunidades en realidad es una movilización cívico-militar en defensa de la madre de todas las leyes de la constitución y decíamos que Madelén está en uno de esos puntos recogiendo voces que son testimonios que mejor que nada y mejor que nadie ilustran lo que está ocurriendo y cuál es el sentir del pueblo venezolano en una jornada que algunos califican de histórica Madelén Hola Lucía pues sí te comentaba que aquí en las adyacencias del Palacio de Mirafel Flores justamente en la Plaza Oliari las personas se movilizaron a esperar al presidente Nicolás Maduro porque además Diosdado Cabello habló de una vigilia en el día de hoy para defender no solamente al presidente sino la democracia de este país la institucionalidad y estábamos hablando anteriormente con Ilenia Medina ella forma parte del partido Patria para Todos pero sobre todo nos ayuda un poco a entender ese ADN internacional porque fue embajadora durante la OEA en Naciones Unidas en otros foros internacionales y yo te decía Ilenia y estábamos hablando fuera de cámara para que nos ayudes a comprender qué sucede con esta comunidad internacional esos países aliados que apoyan a la oposición y que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino o lo que está sucediendo pero apoyando a la oposición frente a esto esto es posible no es posible es la nada no mira yo creo que en primer lugar para que algo tenga legitimidad y sea legal debe tener algún sustento debe tener un fundamento que le permita actuar de esa manera en la constitución ni brasileña ni argentina ni colombiana existe que ellos puedan reconocer a un gobierno eso no existe no les da la constitución de esos países como de ninguna constitución en el mundo les permite que gobiernos puedan reconocer a otro gobierno eso no existe porque los únicos que están facultados por hacerlo es la soberanía popular que reside en el pueblo no hay otra forma solo el pueblo escoge a sus autoridades también porque el derecho internacional consuetudinario y positivo es decir lo que están establecidos en los tratados internacionales en la doctrina establece que un principio petrio principio fundamental es la soberanía la soberanía de los países y se sabe que eso reside en los pueblos se habla del principio de no intervención eso está en la carta de la OEA en la carta de Naciones Unidas no hay forma que ningún grupo un país o grupo de países pueda intentar por la fuerza o por cualquier otra forma intentar torcer el rumbo y la decisión de un país que ha decidido ser libre o ser esclavo o lo que fuere no pueden hacerlo ahora Ylenia decíamos que por ejemplo ellos no están haciendo esto para el pueblo o dentro a nivel nacional se está claro lo que está ocurriendo vimos hoy una gran movilización de los chavistas diciendo bueno ellos están equivocadísimos aquí nosotros votamos el 20 de mayo y esa es la realidad ahora cuando ocurre esto fuera de las fronteras en este imaginario internacional es donde vemos allí esta situación y por ejemplo vimos a un Almagro tú que estuviste en la OEA diciendo que reconoce a Juan Guido pero él no es la totalidad de la organización de Estados Americanos ¿qué sucede allí? él no es la totalidad no él es la nada él es de verdad la carta de la OEA ¿qué competencia le da Almagro? bueno ser un funcionario administrativo nada más la única elemento del artículo 110 es que él puede llamar la atención de los estados miembros del consejo permanente o la asamblea general llamarle la atención y decirle creo que es importante que está pasando algo en tal lugar hasta ahí no tiene voto no tiene mayor vocería detrás de él está la fuerza amenazadora del gobierno norteamericano y el derecho internacional dice que toda decisión que se adopte por la amenaza el uso de la fuerza por la fuerza por el chantaje de manera coercitiva no tiene ninguna legalidad nosotros tenemos que decirle al mundo el mundo lo sabe pero América Latina ha sido resistente a esas situaciones exceptuando ahora en el Medio Oriente ha ocurrido desastre pero nosotros siendo hijos de Bolívar tenemos la claridad absoluta en América Latina nace la nueva visión del derecho internacional y precisamente te iba a preguntar la comunidad internacional está dividida el Papa mira Bolsonaro tuvo menos de 40 delegaciones y aquí estuvieron presentes reconociendo al presidente en más de 94 si de eso se tratase ok nosotros somos miembros del movimiento los no alineados que son 120 países el Vaticano si estuvieron en Venezuela el Papa nos reconoce los países africanos nos reconocen AC nos reconoce dos de las potencias más importantes del planeta que tiene Beto en el Consejo de Seguridad Rusia de la Comisión de la Comisión de la Comisión